Buenas tardes, me informan que estamos en cadena nacional. Buenas tardes a este hermoso pueblo de Caracas, en Catia, los catiense. Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo Chávez. Nos encontramos aquí en este acto, en esta Plaza Pérez Bonalde de Catia, de la Parroquia Sucre de Caracas. Caracas, cuna del libertador Simón Bolívar. Y es un honor para nosotros, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la comisión que se encargó de trabajar la enmienda, la comisión mixta, integrada por los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes, y una delegación de diputados que se encuentran aquí presentes. Nos sentimos orgullosos de poder hoy, en este acto público y en cadena nacional, hacer la entrega de la enmienda número uno a la Constitución, que fue tramitada y aprobada, sancionada por la Asamblea Nacional el 14 de enero de este año, y remitida al Consejo Nacional Electoral, quien convocó, en el tiempo establecido en la Carta Magna, un referéndum, un referéndum nacional que se celebró el 15 de febrero pasado, el domingo pasado, 15 de febrero, el pueblo se expresó, y con una participación masiva, tenemos hoy los resultados que nos fue entregado por el Consejo Nacional Electoral, el día de ayer. Un resultado que refleja lo que es la conciencia de un pueblo, la madurez de un pueblo, y la determinación de un pueblo que ha escogido un camino, y es el camino de la revolución, el camino del socialismo, el camino de la democracia participativa y protagónica, rompiendo los paradigmas de la democracia representativa. Vemos cómo efectivamente ese modelo de democracia es real, cuando vemos que el 70% de la población participa en donde podemos comparar con procesos que se daban en la Cuarta República, en donde no había confianza ni en el árbitro, ni en las decisiones que tomaba el pueblo para que fueran tomadas en cuenta. Ahora, nosotros hemos felicitado al Consejo Nacional Electoral, porque efectivamente los resultados que arroja el acta del Consejo Nacional Electoral, donde totaliza lo que fue los votos y la voluntad de un pueblo, se corresponden efectivamente con esa voluntad, cosa que no ocurría antes cuando el acta mataba los votos, y cuando no había confianza en cuanto a que se reflejaran en los resultados la voluntad del pueblo. Por eso hoy nosotros podemos ratificar que esa jornada histórica, aparte de la participación masiva de este pueblo, lo que tiene que ver con que es la primera vez en nuestra historia que el pueblo participa para enmendar la Constitución, para modificar en este caso cinco artículos de la Constitución que el pueblo mayoritariamente asumió, como efectivamente lo es, una ampliación de los derechos políticos de todos los venezolanos y todas las venezolanas. No hubo manipulación que valiera, no hubo ningún tipo de mentira que calara, ni de miedos que fueran asumidos por el pueblo. Por eso nosotros nos sentimos bien orgullosos de poder hoy entregar el resultado de lo que fue la voluntad del pueblo que se expresa en esta enmienda que hoy le vamos a entregar. Esta es una victoria del pueblo, es la victoria popular, la victoria del pueblo que hoy, junto a la Asamblea Nacional aquí presente, le entrega al presidente la enmienda para que se cumpla con el último, el único y último punto que queda por resolver. Se fueron cumpliendo uno a uno los procedimientos, se fue cumpliendo uno a uno el mandato constitucional y hoy lo que queda es la promulgación de conformidad con lo que establece el artículo 346 por parte del presidente, quien deberá promulgar en Consejo de Ministros esta enmienda y para su posterior publicación en Gaceta Oficial, para que quede vigente la enmienda que le transfiere el poder al pueblo, en donde el pueblo asumió que la soberanía reside intransferiblemente en él y así lo ha asumido y así será para siempre. Muchas gracias, presidente, le entrego la enmienda constitucional aprobada por el pueblo y la resolución del Consejo Nacional Electoral que determina la victoria del pueblo, la victoria del sí a la enmienda constitucional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!